¡Ah! ¡Ahí está! ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? ¡Vaya que sí! Y tengo uno maravilloso para eso. El encantamiento de reparación. Reparo. Arregla todo de inmediato. Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo. Parece que eso me resultará útil. Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría. La profesora Weasley mencionó que no soy el único que le estará enseñando hechizos fuera de clase para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros. Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también. Pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia. Hice unos arreglos para hoy. Revíselos y luego repórtese conmigo. Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano. Y estas tareas se la proveerán. Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva. Comenzaré con la tarea de inmediato, profesor. Esta es la zona correcta. Entendido. Debe haber una página voladora por aquí. ¡Aquí! ¡Magnífico! Espero que las tareas preliminares no le hayan causado demasiados problemas. Completé las tareas, profesor. ¡Maravilloso! Claramente sabe usar los encantamientos básicos. Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos. ¡Quiero ver cierto vigor! Ahora, prepare su varita. Sí, señor. Recuerde, su varita es el conducto de su magia. Eso es, muy bien. Si quiere practicar la forma de reparar algo, intente con la estatua rota que está en ese rincón, junto al agua. Al parecer es símbolo del desamor. Quizás algún amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella. Reparo. Bien hecho. Funciona como por arte de magia, ¿cierto? Si tan solo una persona nueva en la escuela me ayudara con mi triste situación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!